¿Habrá autorizado algo? Ha dicho, bueno, igual puedo hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Creo que en el anterior set fue Ryu y no me acuerdo de haberlo visto cambiar, pero bueno. Vaya, Kateri es de los tres, por decir así, de los FGT's que no sean kazuya, es como el más versátil, ¿no? En cuanto a matchup. Sí. ¡Hala! Pues nada. Se ha ido. Pues nada, tío, ahora tienes una stock menos. Se ha muerto. Ese down es terrorífico, ¿eh? Yo tengo tres stocks, tú tienes dos y ya está. Ese down es verdaderamente terrorífico. ¿Tú tienes más? ¡Hala, hala, hala! ¡Uf! En verdad es donde más Snake puede aprovechar, ¿no? En el borde, sí. Sí, sí, sí. A la hora de... Pero me refiero en... Porque Snake es muy de poner muchas hitboxes ahí, ¿no? Sí. Entonces, Terry que tiene que timearlo muy bien para hacer su disfruta al borde, creo que es donde más puede pasarlo mal Andrés ahí. Sí. Ahí está de momento Andrés. Teniendo esos combos, eso va a ser un... Sí, sí, sí. Bueno, eso es... Eso realmente es... Ahora me vas a decir que es un BNB. Terry Sheet, sí. Eso lo hace un montón, Riddles, también. Sí, sí, sí. Es... El down era... Ahí está, sí. Down era... Down era... Anair a... Chao, tío. ¿Cómo se llama el...? Nunca me acuerdo, tío. El... El side-día hacia adelante. El de Barney Knuckle. Barney Knuckle, eso. Es que no sé por qué no me sale a veces. Pero bueno, ahí está. Otra vez. Otra vez. Ahí está. Andrés, con el Terry, súper optimizado, ¿eh? O sea... Absolutamente dominante. No le está dejando a Robert mucho margen de... Para hacer nada. Ahora mismo. Buah, muy bien atento. ¿Que esto lo sacaba aquí ya? Sí, sí, sí. Ha sido muy tight. De casi... Igual era 1% menos y no podía... Tirar el up till true. Pero bueno. Aún así, consigue esa pequeña stock. Pero aún así va a tener que remar bastante, ¿eh? Porque Andrés está con un... Con dos stocks ahora mismo mostrándose muy dominante. Moviéndose muy bien alrededor del escenario, sobre todo. Que es lo que está haciendo que Robert tenga tantos problemas para encontrar la kill. Y además, cuando te pilla la advantage, es que te destroza. O sea, es... Ahí está. Es que qué buena awareness, tío. Sí, la verdad. Ha hecho directamente drop down... Drop down... Pero... Pero que conste que... Que conste que a Robert por ahí al final no se lo ha visto tan mal como al principio, ¿eh? Sí, sí, empezó. Es una cosa que puedes carrilear a otro game, ¿sabes? Sí, también te digo... Al principio del game fue bastante overwhelming. En plan, Andrés no dejó directamente que Robert pudiera jugar a su juego, ¿sabes? Porque estuvo dominante, 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 dominante todo el rato, ¿sabes? En plan, era muy complicado. Ahí está, ese backer súper atento, Andrés, con ese... Bueno, con ese movimiento que le dio la primera partida. Nos vamos a Bastión Hueco. Porque está en español el juego, tío. Nunca lo había visto. Nunca... Se llama literalmente... Bastión Hueco, tío. Mira, yo lo siento mucho, pero eso es un hombre de... Sí, es bastante terrible. En plan, en inglés suena guay. Es que hollow en inglés suena guay, ¿eh? Hollow en inglés suena guay, tío. Que mola, tío. En plan, ostras. Sí, sí, sí. Hollow qué. Hollow lo que sea. Y mola. ¿Sabes? Bueno, bueno. Ahí está, ¿eh? Andrés, de nuevo, empezando con unas ventajas súper overwhelming. Robert que no sabe del todo qué hacer contra este tipo de presión. Y no me extraña, la verdad, porque... Tiene que bajar el ritmo de la partida. Sí. La cosa es que... La cosa es que... Buah. Qué atento. Qué atento. Está llevaba mucho... No, claro, es que la cosa es que llevaba mucho tiempo Andrés pillando los panis de forma horizontal. Y dijo, vale. Dijo, vale. Claro. Voy a saltar esta vez. Pero es que está atentísimo. Estaba ya cargando el input para... Para... Es que Andrés ya llega a ese nivel en el que ya no solo te está viendo patrones, te está viendo el counter que le vas a hacer a ese partido. Claro, es que es... Es lo que hay que hacer. Es... Son situaciones en las que te beneficias un montón y consigues un montón de avances, como lo estamos viendo. O sea, está ya Robert en la segunda stock y Andrés con un montón de ventaja, sacándolo off stage. Muy cómodo Andrés, ¿eh? Muy, muy cómodo. Ahí ya está rompiendo el fighter. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que... Es que es impresionante. Todo lo que podría salir de mal a Robert le está saliendo ahora mismo. No, no, no. Es bastante desafortunado. También no es cosa de que Robert esté jugando mal. Robert probablemente esté jugando bastante bien. Lo que pasa es que Andrés... Muy optimizado el matchup. El personaje y todo. Sí. Es lo que pasa, ¿no? Con muchos... Con muchos... Cuando juegas contra jugadores así de ese calibre, ¿no? Lo que suele ocurrir es que... Su game plan hace que no puedas seguir el tuyo. Y eso duele mucho porque... Puedes pensar incluso que estás jugando mal porque te lo estás comiendo todo. Pero cuando realmente es que no te dejan. Claro, claro. Ahí está. Uy, ha buscado. Se podría haber matado 100%. Vamos. Y nada, ahora mismo... Robert intentando conseguir un poquito de porcentaje. Pero es que Andrés sigue presionando sin parar. Está muy atento a todo. Y Robert que va a tener que conseguir más daño, ¿eh? Cada interacción. Está consiguiendo ganar algún tipo de interacción. Sí, sobre todo en el borde. ¿Dónde vas a estar ahí? ¡Hala! Como esa. Necesita hacer... Necesita hacer... Necesita hacer statements como esos. Aquí lo tenemos. Robert dando señales de vida. ¡Hala! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No sé si lo ha hecho... No sé si lo ha hecho aposta, pero ha sido Goddike. Mostrarnos la replay. Mostrarnos la replay. Hay que ver eso de nuevo. Ha sido impresionante. O sea, literalmente ha acomodado la granada al... Al... Al power dunk. O sea, lo vamos a... Sí, sí, sí. O sea, le explotó la granada a Robert. Y Andrés se ha posicionado para arriba. Para hacer el power dunk. Eso fue buenísimo, por cierto. Y ahí está. Aquí. Vi la granada. Qué miedo a Andrés, ¿eh? Caminando para atrás. Pues... Pues... Cuidado, ¿eh? A ver, realmente... Ese power dunk habría sido safe también. Es algo que hace mucho los terrifos, ¿no? Pero... Bueno, queda guay, ¿no? Queda guay. Por eso yo lo estoy en plan... Lo tenía calculado. Me lo suponía. ¿Estáis preparados para el próximo video de Andrés? Y que diga, aquí... Aquí le hago la tramita perfecta. Aquí le hago la tramita perfecta. Estaba... Estaba calculadísimo. Uf. ¿Viste qué tanto a los saltos? Ahí está ese downer. Súper atento también para... Por si no da spike, poder conseguir más porcentaje. Y Andrés, es que es eso. Mira, ya está 133. Ya han pasado... 133. Han pasado poco más de 20 segundos. Mira cómo ha pusido el advantage. Y... 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 Y Robert está a punto de perder la stone. Madre de Dios. Mira, está. Eso va a matar, ¿eh? O sea, es que más tiene la granada, 100% mata eso. Por si no estabas muerto del todo, me aseguro. Eso ya es asegurarlo. Lo que tenía... Lo que podría haber pasado también es que la hitbox tradeara con la granada justo en uno de los golpes de abajo. Pero bueno, tuvo bastante suerte Andrés ahí también para... Para que... Ese basturbo, ¿no? Sí. Por la cara, ¿no? Es que es... Es que es... Es que es... Es que es... Es que no te juegas tanto como tirado. Ahí está... Andrés... Una stock. A punto de... De ganar el torneo, ¿eh? Le queda una stock. Solo tiene que ganar una stock. Muy buen que tapatak. Muy buena awareness. Eso va a comer con la granada. A no ser que Robert haga lo que tenía que hacer, precisamente. Ese air dodge. Pero aún así... ¡Ay, qué bien esperado el air dodge! Robert está extremadamente abrumado. Andrés... ¡No le da nada de... Y lo acaba de la forma más bonita. ¡Guau! ¡Mira la buena Andrés que se lleva el test! Lo que yo... Andrés está en plan. Sabe lo que ha hecho, tío. Hasta se siente un poco mal, ¿eh? Andrés... Andrés sabe lo que ha hecho, tío. Y bueno, Andrés se lleva el test your mind. 6-7. Sí, es el 6. Es el 6. Tropeando una unidad de game. ¿Un game? ¿Quién se lo sacó? Se lo sacó Robert, ¿no? En... Ah, se lo sacó santo. Sí, contra... Qué locura, ¿eh? Pues nada. Qué locura. Eh... Enhorabuena a Andrés. Y a Robert por el...